Para la actriz mexicana Bárbara de Regil, fue interesante construir su personaje en la película mexicana Ni tú ni yo, que se estrenará este viernes, pues es de personalidad diferente a la suya. En el filme grabado en distintos puntos emblemáticos de la ciudad y que fue dirigido por Noé Santillán López, la actriz da vida a Miranda, la dueña de la lucha libre independiente. Mi personaje es difícil para mí, Bárbara, de hacer porque es una mujer que no tiene nada que ver contigo y normalmente a veces es más fácil hacer a alguien más similar a ti, obvio, que alguien de plano tan diferente. Esta es una mujer que supongo que su papá le dijo toda la vida que esta era una chamba para hombres, así que pues creo a un monstruo. Ella es la dueña de la lucha libre, ella solamente ve por ella y lo que necesita, entonces un poco ella es, yo quiero que te llames así y quiero que hagas esto, esto y esto y no me interesa lo que tú pienses y te voy a pagar tanto. Mira, no nos tenemos que caer bien, pero fue una decisión de negocios, nada más. Te vamos a cambiar el nombre, Nueva Imagen, Nuevo Toro. Te vas a llamar Vertebra. O sea, es rudo. ¿Rudo? De Regil aclaró que se volvió fanática de la lucha libre después de grabar este filme. A mí la lucha me gusta desde que hice la película. O sea, porque te pone la piel chinita. O sea, la música, ver que él se rifaba a aventarse, o sea, es brutal. O sea, croata. Vas a ver la película y si te gustan las luchas libres, la vas a disfrutar. Y si no te gustan, no te preocupes, porque te van a gustar. O sea, no es que la película sea todo el tiempo de eso, ¿sabes? Entonces, si no te gustan, igual te terminan gustando. Mi hermano Gavino se rodeó de malas compañías. Hizo negocios raros y perdió todo mi dinero. ¿Qué viste? ¿Cómo dejaron a tu hermano por tu culpa? Perdí mi fortuna. Y acabé en casa de mis papás después de 20 años. ¿Qué haces en mi cuarto? ¿Tu cuarto? Nuestro cuarto, Rumi. Nos invitamos en cines en todo el país. Ese estreno nacional es una peli muy grande, muy divertida, ni tú ni yo, 12 de octubre. Con información de Armando Péreda, Notimex. Pásame la lista. ¿Cuál es la lista? La lista para el este. ¿Cuál es la lista para el este? ¡Suscríbete al canal!